Vamos a pasar con el tema inicialmente y es que ya vence el plazo para la inscripción a postulantes para las elecciones de mayo. Y estamos hablando del caso pues a nivel legislativo y presidencial. Hoy a las 12 de la noche se vencerá el plazo para la inscripción de los postulantes a las elecciones del 2019, a las elecciones del 19 de mayo. Ya se tiene claro los candidatos a senadores, diputados y presidentes, pero no los candidatos presidenciales. La escogencia de un candidato o candidata a la vicepresidencia de la república genera altas expectativas. Es una de las últimas cartas que los aspirantes presidenciales utilizan en un tramo determinado de la campaña electoral. En alguno de los principales partidos aún se desconoce quiénes serán los compañeros de fórmula. Los candidatos presidenciales de Leonel Abel y Miguel Vargas Maldonado. En tanto que el presidente de la república y candidato a la reelección, Luisa Binader, en un acto de proclamación como candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, se presentó junto a la vicepresidenta Raquel Peña como su compañera de fórmula para estas elecciones. En el caso de Roque Espaillat, ya anunció que Yadira Marte será su compañera de fórmula, mientras que Severino colocó a Francisca Peguero. Solo nueve de los candidatos que se presentan para las elecciones presidenciales de mayo, Luisa Binader, del Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, del PRD, Virginia Antárez, de Opción Democrática, María Teresa Cabrera, del Frente Amplio, Roque Espaillat, del Partido Socialista Cristiano, Carlos Peña, de Generación de Servidores, y Fulgencio Severino, del Movimiento Patria para Todos. En ese mismo sentido, le hacemos a ustedes y tenemos la pregunta del día. ¿Qué opina usted de que hoy vence el plazo para inscripción de postulantes a elecciones de mayo? Si principales partidos aún no eligen a sus vicepresidencias. Opínenos, ¿qué piensa al respecto de que a la fecha todavía está en expectativa, podríamos decir, de que los principales partidos políticos no han presentado o no eligen las vicepresidencias? ¿Se hace necesaria la presentación? ¿Entiende usted que ya deberían de estar presentando su boleta completa? De esto estaremos conversando la mañana de hoy. Saludamos a nuestros compañeros que se integran al programa. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Carolina. Buenos días, que también se integra. Amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Yerjan, buenos días. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a la gente que como siempre nos ve en vivo. Mucha gente que ve este programa, mucha gente en la mañana. Y también a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, que es la red social que está teniendo mayor empuje, mayor conexión con la sociedad de ahora. Así que buenos días para todos. Yerjan, adelante. Bueno, esto del plazo, si no fuera por el tema de la boleta y de la organización, yo entiendo que no debería haber un plazo como tal, pero ciertamente la Junta necesita un espacio de trabajo. Y vence, vence hoy este plazo. Vamos a ver a quién van a presentar. En el caso del PRM, el candidato por el PRM, presidente Luis Abinader, entiendo que no tiene mejor candidato, bueno, hay otros mejores candidatos a vicepresidente, pero la vicepresidenta ha hecho muy buen papel, no le ha hecho sombra al presidente, y donde ha estado representándolo a él, lo ha hecho con mucha altura. No sé si ustedes han notado, el comportamiento de la señora vicepresidente Raquel Peña, una mujer con un comportamiento muy correcto. Usted no la ve con acciones estridente, no la ve con acciones, que no quiero utilizar la palabra ridículo, pero realmente es así como vemos a otras, que a veces dan pena, dan vergüenza, me ahorro los nombres, pero todo el mundo sabe a quién yo me estoy refiriendo, y a veces ese comportamiento es estridente, a la sociedad no le gusta, y no es adecuado, ni en el hombre, ni en la mujer. Hay lugares donde usted no debe estar ahí, hay lugares donde usted no debe estar presente, y vemos fotos, y donde quiera quiere estar agarrando una pala, pero bueno, es la dinámica de la política chatarra de la República Dominicana, que todo el mundo quiere una foto. Entonces, creo que para Luis Abinader es correcto que anuncie a Raquel Peña, sabemos que va a ser así, salvo alguna otra sorpresa. En el caso de Abel Martínez, normalmente, y por un asunto ya hasta cultural, cuando es un hombre que va como candidato a la presidencia, entonces le ponen una mujer al lado, o se elige una mujer para que sea la compañera de boleta. No veo, por el momento, no visualizo dentro del PLD una mujer que pudiera acompañar a Abel Martínez, me refiero a una mujer de peso político, pudiera ser Margarita, que vaya, porque es la, dentro de las mujeres del PLD. Margarita ya la presentaron como diputada del Parlamento. Ah, no sabían, desconocía la información. Pero, entonces, ya entonces no sería Margarita. No veo, no veo dentro del PLD, y creo que es algo para que el PLD lo revise, porque usted debería tener muchas mujeres ahí listas para ocupar cualquier cargo, pero no veo ahora mismo, salvo esta muchacha Karen, que no... Karen Ricardo. Karen Ricardo, sería la persona dentro de las mujeres del PLD que más posición tendría, y que quizás mejor acompañaría, y que además que se ha mantenido ahí, tiene muy buen discurso esta muchacha Karen Ricardo. Del lado de la fuerza del pueblo, tampoco vemos una figura vicepresidencial que pudiera acompañar a Leónel Fernández, y bueno, pero vamos a esperar, vamos a esperar, y me estoy refiriendo a mujeres, porque sabemos que hombres hay en todos los litorales políticos, con muchísimo nivel, que pudieran acompañar a estos candidatos. De todas maneras, vamos a esperar en el día de hoy el resultado de estos anuncios, y cuál va a ser el impacto que va a tener en la política y en las posibles elecciones, o en las elecciones que se van a celebrar en mayo. Bueno, ya los plazos y las condiciones que tengan los partidos para hacer sus propuestas, es cuestión de cumplimiento, es cuestión de que tengan ya presto hasta hoy la visión de proyección que pueda agregarle un valor a la candidatura principal. Porque si te fijas, hasta en este momento se convierte en decorativa, con excepción de Raquel Peña. Exacto. La única excepción, Raquel Peña. Pero hasta en la forma que se plantea, que nos ponen en expectativa, quién acompañará, por ejemplo, a Leónel Fernández, tiene que llevarle o buscar con objetividad un compañero o una compañera de boleta que impacte a la imagen de Leónel Fernández, que le agregue. ¿Quién pudiera ser dentro de la fuerza del pueblo? No, no tengo, no tengo, hasta ahora. Puede ser un empresario. O Rosario. O una empresaria. Porque, figúrate tú, el hijo de Pepín Corripio. Una Líza. Que ha estado gravitando, no en la política directamente, pero es una figura. Y dentro de su haber, es un hombre que dirige más de 14 mil empleados. Más de 14 mil empleados. Y entonces, en el PLD, en el caso de que fuera varón, ¿cuál sería el candidato idóneo? El candidato que pudiera, y yo sé que no va a ser, debe ser el hijo de Felucho Jiménez. Juan Ariel. Juan Ariel. Que yo diría que concita tanta atención como Abel en su momento. Si le ponen a Juan Ariel al lado de Abel, entonces habría que cambiarla. Juan Ariel opacaría a Abel. Bueno, pero le agregaría, la parte que le falta a Abel, se le agregaría, porque estoy hablando de que las expectativas que se crean es de que vaya a empujar la que es principal. Dentro de los paros. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero una cosa es que lo empuje, otra que se superponga, tú sabes, no puede ser la figura principal, lo que genere más interés que la... Bueno, te voy a decir algo. Se lo lleva, se lo lleva. Si es así, se daría un espectro político distinto y donde la gente aspira a otra persona. Pero, de hecho, con excepción de Raquel Peña, que está muy bien puesta y contiene un aval de principalía en este gobierno, desde su origen o desde sus inicios, hay que valorarla en todos los extremos, de arriba, abajo, de al lado, a la izquierda, a la derecha. Solamente dice lo que le corresponde. Incluso le preguntaron el otro día sobre la situación de Haití y ella declinó, dijo que ese tema no le correspondía a ella tratarlo y es lo correcto. ¿Por qué? Porque ese el Estado es Luisa Binader. No, no. Es que lo dice así. Es que la misma... La primera dama en que tú te hablas. No sé, yo no te lo digo. La primera... Mira. La primera por ahí que anda dando brinco. La Constitución... Yo soy bien. La Constitución establece que la política exterior del Estado dominicano la dirige el presidente en su propia persona. No se juega. Es decir, que es una mujer muy bien amueblada, con muy buenas... Imagínate. Formación. Vocación y formación que le permite darse este país el lujo de tener esa mujer al lado del presidente de la República. Ahora, vuelvo atrás. Lionel Fernández tiene un background y una figura presidenciable, a pesar de lo que digan. Y que muchos de los casos que a mí me están abordando con el tema de Vinicito y lo que le ha dicho a Lionel y a Omar. En muchos de esos yo no me inscribo, porque respeto y aprecio mucho a Lionel. Y basta la deferencia y cómo me trata cuando nos encontramos, hasta casual, que no me he encontrado en universidades, en centros. Hasta en Roma nos encontramos, de casualidad. Y vaya usted a ver cómo me trató esa persona. ¿Quién? Lionel Fernández. Ah, ok. Hasta en Roma. No, porque no es personal. No, no. Que todo viene de que nosotros hemos admirado y hemos tenido una relación muy estrecha. Ahora, sí reconozco que él se separó y siguió la línea que le propuso Feli Bautista, que es lo peor que pueda él darle seguimiento, porque se le ha dicho. Frente a mi cara, el doctor Castillo ha parado a, óyame esto, lo voy a develar, paró de la mesa principal a Feli Bautista, no, usted va en el frente. Esto es solamente para el presidente, primera dama y la hija de Moncáceres, la única que quedaba en aquel momento cuando inauguramos la escuela de formación política, Ramón Cáceres. Ese señor salió por ahí, yo me sorprendí, tocó dos jipetas negras que había ahí, ¿cuál es blindada de esta? Y salió con su arrogancia. Vámonos en esta, vámonos. No se sintió bien. Pero también en la respuesta del doctor Castillo le dijo a Lionel, presidente, hay gente con la que usted no debe estar acompañado. Con una simple pluma decida separarlo y que no le va a afectar. Ahora lo embaucaron en este tipo de alianzas raras que la mejor definición la hizo Danilo, tengo que reconocerlo, y se separó y se distanció bárbaramente de quien era su aliado político en lo municipal. Entonces, a Lionel siempre, en lo particular Francis Rodríguez le tendrá ese respeto. No estamos juntos, no estamos compartiendo criterios, porque hasta en el modo que se expresó y que Omar en el debate quiso resaltarlo, de que era imprudente el haber cerrado la frontera en el momento que lo cerró, aquí hay mucha gente que no está entendiendo lo que es la política exterior de un país, la responsabilidad. Y cuando se tiene frontera con Haití, que no la han tirado encima con intención de eso, de crearnos una situación, creo que en los mejores momentos lo ha tenido Luis Abinader en este momento, cuando ha hablado del tema de Haití, incluyendo el no permitir que entrara Henry a la República Dominicana. Ahora sí era correcto la militares de la frontera. Y hoy es correcto cerrar todo, tipo de negociación de nada, eso no es cuestión de nosotros. La solidaridad es otra cosa. La solidaridad la tenemos con los haitianos que están aquí. Y el respeto a la dignidad de cada ser humano que está aquí, dominicano, chino, haitiano, francés, americano, de cualquier etnia, eso es garantizado por el Estado Dominicano. Nadie puede criticar al Estado Dominicano porque tome una acción en defensa de su seguridad y territorialidad. Mire, muchachos, muchas gracias, Francis. Siempre lo que se ha destilado es que la figura presidencial sea una figura decorativa. Como bien usted es vicepresidencial o la vicepresidenta o vicepresidenta, sea una figura decorativa, ustedes han planteado, y me sumo totalmente al caso de la figura de la vicepresidenta, la señora Raquel, donde nos enorgullece, vamos a decir, el manejo que ha tenido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mujer bien formada, una dama muy educada, o sea, no hay estridencia en su comportamiento, tiene un manejo de nivel, que es de las cosas que nosotros aspiramos y buscamos en la política, fuera parte del tema partidario propiamente, porque hay que saber deslindar las cosas. No me refiero al tema partidario de PRM, del color que fuera, no tiene nada que ver con eso, sino el manejo limpio que tiene la señora Raquel, la vicepresidenta de la República. En una de las juramentaciones al presidente Luis Abinader, con el Partido Rojo, Partido Reformista Social Cristiano, fue acompañado de la vice y se establece, la presentó como su candidata a la vicepresidencia, o sea, en su boleta. Es decir, que a menos, como decía ayer, ya pase algo, un cambio fuera de lo normal o extraordinario, no sería Raquel la vicepresidenta, pero hasta ahora está establecido que será la acompañante de boleta del presidente Luis Abinader. De hecho, el presidente en algunos momentos que no ha estado en el país, que ha quedado al frente en momentos con ciertas condiciones, no muy especiales, pero sí hemos visto el manejo que tiene la dama. Por otro lado, en el caso del PLD, sí se siente un poco de escasez de quién podría ser el candidato o la candidata, quién querrá acompañar a este proyecto político de Abel Martínez, porque no todo el mundo se quiere ir de cabeza o ir sabiendo que va a un derrotero o a una pérdida casi segura. No, 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 en política, Carolina. Casi segura, por eso utilice la palabra. En política, el que va a acompañar al candidato presidencial siempre será ganancia porque te coloca, siempre, aunque tú vayas con... Depende de la figura con quien tú entes. Como que le hace una palanquita. No, 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 en política... Permíteme, hay un contexto. Una palanquita. Hay un contexto, hay un contexto y estamos hablando de una candidatura, de una candidatura que en principio no es totalmente legal. Sabemos lo que pasó, eso por un lado. Estamos hablando de un proyecto, permiso, Francia, estamos hablando de un proyecto político que no ha aprendido. Estamos hablando de un candidato que fue elegido por encima de todos y que fue impuesto por Danilo Medina. O sea, en ese contexto me refiero que no todo el mundo querrá estar al lado de un proyecto político de ese nivel. O sea, no estamos hablando de que, ok, yo voy a ganar porque me van a posicionar como vicepresidente, como candidato a la vicepresidencia, aún no gane. Es que no estamos hablando de cualquier candidatura. Estamos hablando de una candidatura que nunca ha aprendido y que lo que en vez de aumentar posiblemente haya ido disminuyendo. No pasa de un 22. O sea, no todo el mundo quiere ser candidato a la boleta de Abel Martínez, partiendo de que si fuera una candidatura, como por ejemplo cuál, es incomparable la del presidente Luis Abinader, porque por las condiciones en que están los partidos. Pero no es lo mismo estar bajo el árbol que da sombra a uno que no tenga hojas. O sea, no todo el mundo quiere estar ahí. En política realmente no lo hago. Sí, ese es tu punto. Por lo menos con el candidato a la vicepresidencia. Voy recogiendo, voy recogiendo, por otro lado, con la fuerza del pueblo. Para cualquiera podría ser un lujo ser candidato a la boleta del presidente Leónel Fernández, pero no todo el mundo quiere estar ligado a la carga o a la sombra o al peso político que tiene Leónel Fernández por aspectos que todos conocemos. Para algunos puede ser un lujo, pero para otros no quieren estar siquiera cerca de la figura de Leónel Fernández. Entonces, todo es relativo. En ese sentido, en la fuerza del pueblo, visualizar opciones de los candidatos que acompañen a Leónel Fernández, quienes figuras, Amado podría que conoce bien la estructura o las principales figuras de la fuerza del pueblo. El señor Rosario, que está en la parte que tiene que ver con la parte electoral en la fuerza del pueblo, mencionaba a Radamés, no sé qué tanto pueda ser, Félix Bautista, ni decirlo. ¿Quiénes más están en la fuerza del pueblo que nosotros pudiéramos citar? No visualizo a alguien más. Y en el caso del PLD… ¿Qué pasaría si ponen a Félix Bautista? No, una locura. En el caso del PLD, ustedes hablaban de Karen Ricardo. Karen tiene, sí, es una mujer muy formada. Y tiene un sector conservador del Partido Reformista que… No tiene escándalos políticos a su alrededor. Fue diputada, una persona muy leal a Danilo Medina, se ha mantenido dentro del partido, ha intentado en dos ocasiones, me parece, ser candidata. En las primarias no ha pasado, o mínimamente, con puntos que dejan mucho que desear. No había pensado en Karen Ricardo, ciertamente. La parte del apoyo es como que lo hemos visto muy, muy por debajo, cuando ella ha sido aspirante a la presidencia. ¿Ustedes han visto a Danilo Medina en los últimos tiempos entusiasmado en la campaña de A.V.? No. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué estaremos observando y quiénes acompañarán. El único que está definido al momento es el presidente Luis Abinader con Raquel Peña, la vice. Vamos a saludar y darle la bienvenida para que se integre al panel. Buenos días, señor amado José Rosa. Buenos días, Carolina, y buenos días a todos ustedes y a la gente que nos acompaña desde las 7 de la mañana aquí temprano. ¿Verdad? Sí. Así que gracias. Pues tome el mando y siga por ahí. Adelante, adelante. Adelante, estamos hablando de las boletas. Bueno, me parece que Radamés Jiménez fuera un buen candidato porque Radamés no tiene una tasa de rechazo que digamos importante. Hizo un gran trabajo en... Economía. No me refiero a Radamés Jiménez, el ex procurador. Ah, ya, en la fuerza del pueblo. Ya, ya, ya. ¿Tú no crees como que está un chingastado? Radamés Jiménez. No, no, Radamés Jiménez hizo una buena labor como procurador general. Se vinculó a muchísimos gestamentos sociales. De hecho, el estrado que sirve como aula de práctica en la UAS lo donó Radamés a la universidad. Y así con la universidad hizo también con otras instituciones. O sea, es una persona... En el instituto de cardiología en la capital, la procuraduría a partir de Radamés Jiménez es colaboradora y miembro del consejo del instituto. O sea, estamos hablando de que es una labor social que la gente la reconoce. Y cuando él se presente como candidato vicepresidencial, eso podría salir a reducir. No está gastado porque entonces tendríamos que admitir que la candidata, que fue doña Raquel, que fue una candidata oscura, que nadie conocía, una mujer ya vieja, viuda, con muchísimos años... No, 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 no. Mírate, mírate, lo voy a decir... Yo le voy a romper el hielo a... A Vinadera ha sido mejor presidente que candidato. Sí, yo lo he dicho siempre. Pero vamos a ver, pero ya está lo que va a decir. No es eso, no es eso. No es de vieja, no es de vieja que yo estoy discutiendo. ¿Tú te acuerdas cuando ella llegó? Sí. Ah, el poder rejuvenece. Pero ella no era la mujer, incluso todo el mundo se quedó sorprendido. Pero ella es más joven que tú. Y mira qué buen trabajo, eh. Ella es más joven que tú. Tú estás bien, pero ven acá. pero es que tiene que ver la edad no, 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 es que hay malo pero políticamente, no es por la edad no, 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 él dice por la edad no, no es por la edad y es lo que te estoy diciendo, yo pienso que es una buena opción mira, yo no lo había visibilizado yo creo que en este caso de tomar un hombre el mejor candidato a acompañarlo a él sería el que era presidente de la Junta Central Electoral porque si tiene Roberto Rosario, porque si tiene un reconocimiento más general por haber estado y haber transformado que la gente no se lo reconoce porque se lo empañaron con aquella diatriba de los escáneres pero no solo eso, él tiene el manejo que él tiene, es un poco como arrogante si, también tiene ese detalle pero ahora bien ahora bien, miren la parte que conversamos ahorita espérate, dame un segundito los ibaeños son muy celosos con eso cuando no lo toman en cuenta se ponen medio jodones si miren, con relación a la posición con relación a la posición vicepresidencial Carolina la parte política cualquier persona que lo lleven como candidato presidencial de un partido mayoritario porque quizá podamos decir que ahora mismo el PLD está diezmado que la fuerza del pueblo quizá todavía no ha crecido como se pensaba que iba a crecer por lo menos con relación a los últimos votos pero cualquier persona que sea político porque estamos hablando de política que lo coloquen como candidato vicepresidencial le están abriendo la puerta para que en el 28 sea el candidato presidencial pero que mira cuál es el punto en este caso cualquier persona que acompañe a Abel a nadie se le ocurre pensar no sería un empuje o un gran realce o un gran logro para Francisco para Domínguez Brito ¿por qué? porque estamos hablando para Domínguez Brito para Abel Martínez no, estamos hablando porque tenemos el tema ayer ya establecía algo y yo le decía ayer ya dice que para cualquier político dentro de una organización es un gran logro que lo pongan en la boleta como candidato a la vicepresidencia pero que eso depende el contexto y la manera en que se da el proyecto de Abel Martínez que fue el que yo enfoqué no es un proyecto cualquiera tiene particularidades y temas que han venido arrastrándose desde que se da pero desde la elección propia de Abel Martínez entonces te pongo varios ejemplos de figuras importantes del PLD que no sería un lujo ni un gran logro estar en una boleta como candidato a la vicepresidencia con Abel Martínez inicio por Francisco Domínguez Brito pero nunca lo ha sido no va a estar pero nunca lo ha sido él nunca ha ido como candidato ahora ni lo aceptaría y tiene hasta más puntuaciones que Abel Martínez pero le abriría la puerta porque él nunca ha sido candidato ya de manera definida a la vicepresidencia nunca lo ha sido vamos a hacer contacto con nuestros televidentes a través del whatsapp Carolina no lo tiene lo tiene Yerlian si miren yo quiero a propósito pónganme la pregunta del día en pantalla ahí está por favor José escribe el número que termina en 1162 para que me den el nombre de la persona y número de teléfono no sé a qué se refiere ¿qué opina la pregunta ¿qué opina usted de que hoy vence el plazo para la inscripción de postulantes a elecciones de mayo no de mayo y principales mayo es otro y principales partidos aún no eligen vicepresidente mientras que Adaljiza Reynoso dice buenos días para felicitar a Lía Camil que está de fiesta de cumpleaños que quiere que le campen feliz cumpleaños así que para Lía Camil yo le estoy mirando este collar o es el vestido eso es lo que yo estoy mirando el vestido esa princesa Dios la bendiga saludo para ella que le compren su bizcocho tempranito y que se lo come la tarde celebrando la vida caramba miren María Esteves de San Francisco dice buenos días equipo feliz jueves para todos hace una semana vi a Yerlyán en la bomba de gasolina de Santo Domingo estaba loco por acercarme a él saludarlo pero me dio vergüenza prometo que si lo veo le pido hasta una foto mire amiga televidente si usted me ve yo normalmente ando caminando en las calles de aquí de San Francisco usted me ve y me saluda yo soy una persona muy asequible no soy como otros aquí algunos que no son tan asequibles que no se desmontan de los vehículos yo no lo he visto a ustedes nunca caminando en las calles de San Francisco me van a excusar los tres Amado yo camino yo camino yo camino pero aquí hay gente que no se desmonta de los vehículos aquí hay gente que si se puede desmontar del vehículo al baño está bien que no caminan atención a María Esteves a modo de chanza claro que sí y para mí sería un placer ustedes vieron el comentario que hizo Mark Ward el actor de cine grabó firmó una película aquí en el país y cuando terminó la filmación dijo yo no soy pop yo soy guau 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 claro yo soy guau 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 sí pero a mí yo me invito el bagaje trabajando diciendo rey y todo no no yo yo camino mucho bueno señor es saludable caminar sobre todo en una ciudad congestionada por una cantidad enorme de vehículos que usted no encuentra donde estacionarse yo prefiero caminar ir a pie a los lugares donde voy y no mover mi vehículo porque después no voy a encontrar ni encuentro frente a mi oficina donde estacionarme ni encuentro en el lugar donde voy mira mi oficina está de Telenor a unas tres esquinas y ciertamente a veces uno como que lo piensa con dejar el vehículo y normalmente lo dejamos porque sabemos que no hay parqueo en la zona donde está que es la parte céntrica pero cuando usted lo analiza bien señor tres esquinas tres, cuatro, cinco esquinas es una tontería y lo correcto es que caminemos que nos movilicemos impactamos menos en el medio ambiente y además nos favorece de la fe